Bueno, ahora acá, al costado, como se puede ver, dice lista gráfica 3D. Hacemos un clic ahí adentro y nos van a aparecer más cosas. Listo. Sería para 3D. Vamos acá a una ventanita que dice pirámides. Le apretamos la flechita y vamos a pirámides o conos desde su base. Hacemos un clic ahí. Y ahí nos va a aparecer una opción que nos aparece aquí. Entonces vamos acá al gráfico 3D. Apretamos en un vértice. Apretamos en el otro. Y ya nos aparece la figura en 3D. Ahora, para saber su desarrollo, tengo que apretar de vuelta donde decía pirámide y nos vamos a desarrollar. Acá, al último tránsito. ¿Me encontraron? Sí. Bueno. Sí, conmigo. Y ahora, hacemos un clic en la... En la... En la... En la... En la figura. Y ahí tenemos. Acá, si queremos... No. Vamos acá. Hay una barrita que nosotros nos podemos... Si la cerramos, si la hacemos para abajo, para el costado, como para la izquierda, se cierra. Y si la damos para la derecha, se abre. No, no, no. No.